Y acá el árbitro que cobró penal. Acá el árbitro cobra penal. Hay penal para Peñarón, dice Ostojic, que pegó en una mano de Liverpool. Un penal enorme, recién no lo cobró. Creo que se dio cuenta Ostojic y dijo, algo tengo que hacer para tapar esta embarrada. Acá el árbitro cobró penal. ¿Qué viste, Leo? ¿Qué viste, Franco? Te juro, acá recién estamos viendo la imagen. Canovio controla la pelota. Hay un toque en la mano, en el número, creo que 16 de Pintos. Te soy sincero, la tiene media contra el cuerpo. Siempre estamos en lo mismo, ¿no? ¿Agranda el radio del cuerpo? Sí, la agranda. Va llegando en una pelota que Canovio trata de controlar y tocar. La mano existe, claramente, pero no es una mano ampulosa que agrande mucho el radio del cuerpo. Bueno, estaba bien colocado Ostojic, decretó el penal a favor. Y bueno, si lo convierte Peñarón, se adecua mucho más a lo que hemos visto en este primer tiempo que al 0-0 grandote que se estaba yendo. Sí, yo creo que la mano existe. Totalmente involuntaria, ¿verdad? Porque hace que el hombre venga corriendo y el enganche de Canovio hace que la pelota le pegue. ¿Sabe para qué le viene bien este penal? Para salvar un poco el error que había tenido Ostojic hace un ratito cuando no cobró uno enorme. Que ese sí había sido un tremendo penal. Este, y bueno, es penal, la pelota le pega. Totalmente involuntaria, pero pegó en la mano. Y salva a Ostojic de que las críticas le cayeran al término de la primera parte por no cobrar un claro penal contra Canovio. A ver si Zepelini lo transforma en gol. Le va a pegar 47. Había adicionado uno, pero ya van dos. Va Zepelini a dar la posibilidad a Peñarón de irse ganancioso en el primer tiempo. Está Ostojic ajustando los detalles. Está Lentinelli tratando de evitar que Zepelini se transforme en el goleador de la noche. Le va a pegar el ocho. Va Zepelini. Pista Ostojic. Zepelini. Uno, dos, tres. Paso de carrera. Tirool. Gol de Peñarón, Pablo Zepelini. Le pegó bien contra el Caño izquierdo. A media altura hizo ester en el esfuerzo de Lentinelli. Peñarón hace justicia en el primer tiempo. Gana Peñarón uno, Liverpool cero. Se adecuó a lo que hemos visto. El uno a cero este de Peñarón sobre Liverpool. Penal bien rematado por Canovio. Abrió el pie y se lo tiró a la izquierda de guardameta Lentinelli. Que quedó un poco como petrificado sobre la raya. Capaz que esperaba el remate al medio. Fue bien a la izquierda. Un poco pasado a media altura. Un poco bien colocado. Y bueno, abre la cuenta el conjunto de Peñarón. Y claramente, ¿no? En un penal que, te soy sincero, para mí la mano no agrandaba el radio del cuerpo. Pero Ostojic decretó el tiro penal. Lo aprovechó Zepelini. Gana Peñarón uno a cero. Se ajusta a lo que hemos visto. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. La tabla anual está quedando de la siguiente manera. Peñarón primero con 54 puntos. Nacional 50 y Plaza Colonia 49. Mientras que en el clausura Peñarón es líder con 26. Nacional 21, Cerro Largo y Wonders con 20. Mientras que en el clausura Peñarón es líder con 25.